El diablo sexual no era la sucubo de otro mundo que había imaginado, ni tampoco la el gran diablo lascivo del mundo de Warhammer. Esta criatura exudaba una especie de locura y extrañeza que es exclusiva del mundo de los árboles de enredalera. Es decir, la mayoría de los demonios son feos. Era una jaula de metal lo suficientemente grande como para caber en un elefante, excepcionalmente robusta y pesada, que aprisionaba una gran masa de sustancia pegajosa cuya forma era imperceptible. Tras una inspección más cercana, Fanmo se dio cuenta de que parecía ser una masa de carne. Pero aunque era carne, no parecía ensangrentada. A pesar de parecer estar compuesto por una gran cantidad de órganos, tumores, intestinos y músculos blandos de propósito poco claro, no sangraba hacia afuera. Por lo tanto, parecía tierno y estaba cubierto con una capa de moco brillante. Este. Fanmo miró fijamente la masa de carne frente a él durante mucho tiempo, luego volvió la cabeza hacia la orilla. ¿Es este el demonio sexual? Él mismo lo dijo. La orilla respondió. Y sus habilidades están bastante en consonancia con su nombre. ¿Dónde encontraste esto? Preguntó Fanmo con curiosidad. India. La orilla explicó con calma. Los lugareños lo adoraban como a una deidad, pero no está claro qué dios específicamente. En aquella época, sus características masculinas eran bastante evidentes. Sospecho que podría ser Shiva o algo así. Oh, India. Después de escuchar, Fanmo no pudo evitar sostenerse la frente. Entonces está bien. De todos modos, esto te lo dejo a ti. Kishibe dijo. Es muy probable que esta casa segura haya sido comprometida. Me iré de aquí para encontrar una manera de lidiar con Santa Claus. Tendrás que decidir qué hacer por tu cuenta. ¿Por qué están tan obsesionados con la casa segura? Preguntó. Al escuchar esto, Fanmo no pudo evitar sostenerse la frente y dijo. Olvídalo, no puedo molestarme contigo. Haz lo que quieras. Está bien. Kishibe nos molestó en dar explicaciones y, asintiendo, se giró y se fue. Después de girarse y marcharse, Fanmo volvió a centrar su atención en el diablo. El diablo pareció sentir la mirada de Fanmo, mientras su enorme e hinchado cuerpo comenzó a retorcerse lentamente y un olor extraño comenzó a extenderse. Fanmo frunció el ceño y resopló. El olor no era agradable. Era extraño, algo así como una mezcla de avellanas y pescado. Sin embargo, lo que sorprendió a Fanmo fue que después de solo dos olfateos, de repente encontró que el trozo de carne frente a él era mucho más atractivo a la vista. Pero en el segundo siguiente, un extraño efecto buff apareció repentinamente en el campo de visión de Steve. Era un corazón pixelado con la palabra soleado. En eso. También había una cuenta atrás, que mostraba 3 con estilo, pero cada vez que saltaba a 2,59, se actualizaba instantáneamente a una duración de 3. Bueno, como se esperaba del sex débil, viene con un aura de reproducción, ¿no? Al ver esto, Fanmo inmediatamente contuvo la respiración. Incluso yo puedo verme afectado. ¿Cómo logró resistirlo? ¿Podría ser que Quan Chi se aprovechara de él cuando era joven? Con eso dicho. Fanmo también sacó casualmente al hombre con cicatrices del planeta Ego. Después de eliminar al hombre con cicatrices, Fanmo lo sacudió vigorosamente dos veces, sacudiéndose docenas de Shogot del tamaño de una palma. Chirrido. El Shogot cayó al suelo, emitiendo sonidos afectuosos, y luego saltó a los pies de Fanmo, algunos treparon por su cuerpo mientras otros felizmente se frotaban contra sus zapatos. Está bien, está bien, compórtate. Fanmo sonrió y tocó suavemente a los Shogots en su cuerpo, luego fijó su mirada en el hombre con cicatrices en el suelo. De hecho, después de haber sido mordido por los Shogot durante tanto tiempo, el hombre con cicatrices ya había sufrido un colapso mental, convirtiéndose en un zombie irreflexivo. Sin embargo, después de pasar un rato en esta habitación, quedó claro que estaba afectado. ¿Se transmite a través del olfato? Fanmo miró fijamente al hombre con cicatrices en el suelo, cuya respiración se hizo más rápida y pesada, lo que indica claramente que los efectos de la influencia del diablo se estaban profundizando. Pensando en esto, Fanmo volvió a mirar a los Shogots que se arrastraban caóticamente sobre él. Estas pequeñas criaturas no parecían afectadas. Sin embargo, en el juego, los Shogots ya eran inmunes a ciertos estados negativos como la plaga de coral, la plaga del miedo y la erosión de antimateria, por lo que parecía razonable que pudieran ignorar los efectos del sextegil. Pero esto sacó a relucir pociones y estados negativos. Fanmo recordó vagamente que había pociones para el clima soleado en el juego Minecraft. Por supuesto, no en la versión original, sino en un mod complementario en Tinkers Construct, que incluía algo llamado poción de clima soleado. Inicialmente, Fanmo no lo tenía claro hasta que un administrador de servidor malicioso lo golpeó en la cabeza con una poción arrojadiza. Los jugadores golpeados por la poción emitirían partículas de corazón y obtendrían un efecto soleado en su barra de estado. Pero eso fue todo. Steve no perdería el control del jugador sobre ello. Pero este no era el mundo de Minecraft, y Fanmo no era el propio Steve, aunque había muchas similitudes entre ellos, los dos nunca podrían combinarse. Fue por esta razón. Fanmo simplemente había caído en la trampa por descuido. Pero después de contener la respiración y dejar que Steve bebiera un balde de leche, la extraña influencia desapareció. La criatura en la jaula de enfrente seguía siendo un charco de carne y sangre, no una serpentina virtual, ni ninguna waifu extraña y delgada como el papel, y ciertamente no las cosas sagradas y hermosas que tenía en mente. Realmente es una cosa poco confiable, será mejor cerrarla primero. Fanmo negó con la cabeza y luego se acercó para apuñalar a la criatura con un cuchillo, seguido de un grito de la nada, y luego el diablo fue absorbido por la Ender Great Sword. Después de sellar el sex de Bill, la Ender Great Sword se convirtió en una forma misteriosa absolutamente inaprobable. En lugar de llamarlo espada, era más bien un juguete privado unisex, hecho de varios tentáculos, ventosas y fisuras. Al sostenerlo, Fanmo sintió que estaba pegajoso, algo cálido y que se expandía lentamente, lo que le provocó náuseas al instante. ¿Qué arma más miserable? Fanmo frunció el ceño y lo arrojó al suelo con un plop. Sin embargo, después de que Fanmo lo descartó, los Shogots circundantes de repente se dieron cuenta y se acercaron con curiosidad, lo que hizo que Fanmo se detuviera. Honestamente, el diablo sexual le disgustó bastante a Fanmo, inesperadamente luciendo tan grotesco. Justo ahora, Fanmo estuvo tentado de quemarlo, pero al ver a los Shogots reunidos, de repente surgió en su mente una idea inmadura. Dado que Devils podía transferir permisos cambiando el nombre, ¿qué pasaría si nombrara las criaturas de Minecraft? ¿Podría hacer que las criaturas de Minecraft hereden directamente la autoridad del diablo? Pensando en esto, Fanmo inconscientemente miró a los Shogots a su lado. Tal vez, intentas usar etiquetas de nombre primero? Capítulo 388. Utilidad de la etiqueta de nombre. Fanmo siempre ha sido un hombre de acción. Al darse cuenta de que las etiquetas con nombres podían heredar los poderes de los demonios, quedó inmediatamente intrigado. Por lo tanto, pisó la Ender Great Sword, liberando al sexte bien atrapado en su interior. Tras su liberación, el diablo, tal vez sintiendo su destino inminente, comenzó a resistir. Masas indescriptibles de carne y órganos se retorcieron, presionando hacia Fanmo como una marea. Sin embargo, Fanmo no le prestó atención, activando un campo gravitacional que instantáneamente lo aplastó hasta convertirlo en un desastre de carne destrozada. Después de reprimir al diablo, los pensamientos de Fanmo cambiaron y Steve se acercó, activando el módulo de glotonería para devorar indiscriminadamente todos los conceptos que poseía el diablo. El diablo sexual, sintiendo algo, dejó escapar un grito desgarrador y luchó desesperadamente. Pero bajo la fuerza opresiva de la gravedad del anillo del vacío, no tuvo oportunidad de resistir y pronto comenzó a desvanecerse, su carne y órganos se volvieron transparentes hasta que, con el eructo satisfecho de Steve, el diablo sexual desapareció sin dejar rastro. Ven aquí, Shogot. Al ver al diablo sexual consumido por Steve, Fanmo rápidamente controló a Steve para sacar una etiqueta con su nombre y le gritó a Shogot. No te muevas. Voy a cambiar tu nombre. Con eso, Steve le puso la etiqueta con el nombre a Shogot. Cuando el Rename Tag entró en vigor, todos los clones de Shogot, incluso aquellos transformados en brazaletes, se congelaron en su lugar. Poco después, comenzaron a cambiar, su color pasó del negro a un sutil rosa pálido, parecido a las fresas o los melocotones. En comparación con su anterior apariencia negra como el carbón, ahora parecían más carnosos, parecidos a animadas bolas de silicona que rebotaban. Em. Fanmo, al observar el caótico rebote de las bolitas rosadas, se puso a pensar. Sin embargo, su falta de atención hacia Shogot no significaba que Shogot lo ignoraría. Muy pronto, volvieron a subir al cuerpo de Fanmo. Pero esta vez, comenzaron a hundirse en las perneras de sus pantalones. Maldita sea. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Fanmo rápidamente sacudió las piernas y arrojó a las criaturas rebeldes. Chirrido. El Shogot, al aterrizar en el suelo, pareció desconcertado y chilló colectivamente a Fanmo. Lo que acabas de hacer no es jugar. Dijo Fanmo, secándose la cara. Además, los estoy criando como mascotas. ¿Cómo podría una persona normal interesarse por sus mascotas? Si fueras humano, ¿te sentirías atraído por un conejo? Chirrido. Después de escuchar las palabras de Fanmo, el Shogot pareció empezar a reflexionar también. Sin embargo, rápidamente retomaron sus travesuras. Un gran grupo de Shogot en el suelo de repente convergió en una dirección, y luego uno de los Shogot se transformó gradualmente en una forma humana. Maestro. Pronto, sonó una voz femenina familiar. Jun. Fanmo quedó momentáneamente atónito al ver esta escena. Ciertamente sabía que los Shogot eran expertos en el mimetismo, dado que eran seres amorfos. Lo que Fanmo no esperaba era, esta pequeña criatura en realidad había imitado la apariencia de Ashwe, mirándolo con afecto. He dicho que al amo no le interesan las mascotas. Al mirar el Ashwe frente a él, Fanmo sintió un poco de dolor de cabeza y se frotó las sienes. Te di este nombre para un experimento, no para convertirte en un exprimidor. Chirrido. El Shogot frente a él inclinó la cabeza para pensar por un momento, y luego, al segundo siguiente, la ropa que había imitado comenzó a desaparecer rápidamente. Al mismo tiempo, se inclinó levemente, se revolvió ligeramente el cabello en las sienes con la mano y reveló una sonrisa leve y gentil. Maestro, por favor deje que Ashwe le sirva. Mierda. Me has estado espiando, ¿verdad? Fanmo reaccionó instantáneamente y maldijo. Maldita sea, te voy a arrojar al planeta para que realices trabajos forzados. Sin embargo, no terminó su frase. El Shogot frente a él comenzó a transformarse nuevamente. Su cuerpo de repente se dividió en dos desde el medio, convirtiéndose en dos grandes manchas de suave babá rosada, y luego rápidamente imitó de nuevo, convirtiéndose pronto en dos versiones más pequeñas, o más bien, versiones infantiles de Ashwe. Estas dos pequeñas criaturas eran como ojos gemelos del diablo, no, estas dos pequeñas criaturas eran como hermanas sirvientas lolitas góticas gemelas, cruzando sus brazos, apoyadas una contra la otra, mirando a Fanmo con expresiones que eran a la vez inocentes y lindas, con una un indicio de timidez escondido en su interior. Punto interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Fanmo quedó estupefacto ante esta escena. Después de una larga pausa, finalmente logró preguntar. Esto, ¿de dónde aprendiste este truco? Porque el maestro lo ha dicho antes. La niña de la izquierda habló primero, seguida por la niña de la derecha, quien añadió. Si pudiera volverme un poco más pequeña, tal vez le agradaría más al maestro porque ser pequeña es muy lindo. ¿Qué es la válvula? Fanmo se quedó paralizado al escuchar esto. Eso no es lo que quise decir en absoluto. Antes de que sus palabras pudieran terminar, Shogot, sintiendo la insatisfacción de Fanmo, comenzó a dividirse por sí solo, y las dos pequeñas doncellas se dividieron por la mitad nuevamente, luego, ante nuestros ojos, estaban a punto de convertirse en cuatro seres aún más pequeños. Maldita sea, detente ahí. Al ver esto, Fanmo intervino rápidamente. No vuelvas a cambiar, o terminaré comiendo comida de prisión para quintillizos, rápidamente vuelve a tu forma original. Chirrido. Al escuchar a Fanmo decir esto, Shogot obedientemente hizo un sonido, y las cuatro figuras que emergían débilmente se disolvieron rápidamente en la nada, fusionándose nuevamente en una gran masa informe de gel rosa pálido, luego se movió hacia Fanmo. No puedo permitir que sigas siendo imprudente. Al ver esto, Fanmo también hizo que Steve escupiera apresuradamente al sextevil nuevamente, luego rápidamente les puso una etiqueta con su nombre, Shogot se volvió negro nuevamente y el sextevil recuperó su poder. Uf. Al ver que todo volvió a la normalidad, Fanmo finalmente dio un suspiro de alivio. Maldita sea, de hecho, la lujuria es el mayor de todos los males, este maldito demonio sexual es realmente demasiado difícil de tratar. Mientras decía esto, Fanmo volvió a apuñalar al diablo en el suelo con la Ender Great Sword. Después de que el oponente fue sellado nuevamente, Fanmo miró hacia abajo para observar a Shogot, que yacía en el suelo aturdido. En realidad, después de una breve comparación con el proceso experimental anterior, Fanmo rápidamente notó la diferencia. Inicialmente, experimentó con el diablo Escoba, convirtiéndolo en un diablo tortuga, y en ese momento, su apariencia se convirtió completamente en la de un diablo tortuga, es decir, una tortuga gigante de caparazón blando. Pero cuando cambió el nombre de Shogot con una etiqueta con su nombre, aunque su apariencia cambió un poco, volviéndose rosa melocotón, no se convirtió en una pila de órganos y tejido muscular. Con respecto a esto, Fanmo tenía algunas conjeturas propias. Esto podría deberse a algunas diferencias entre las criaturas MC y los demonios. Después de todo, los demonios nacen del miedo humano y sus nombres representan todo lo relacionado con ellos, por lo que esto es muy importante para ellos. Una vez que se cambia el nombre, sus cambios son muy notorios. Pero las criaturas MC son diferentes. Originalmente tienen sus propias configuraciones únicas. Por ejemplo, las vacas pueden producir leche, las gallinas pueden poner huevos y a los aldeanos les gustan las esmeraldas y cosas similares. Si se les imponen los nombres de demonios, solo agregarán un nuevo poder a sus entornos existentes. Tomemos a Shogot como ejemplo. Fanmo usó una etiqueta con nombre para otorgarle el nombre del demonio sexual, y luego se convirtió en la fuente del deseo Shogot. Su esencia sigue siendo Shogot, pero ahora posee una nueva y poderosa autoridad. El mismo principio se aplica en otros lugares. Si Fanmo consumiera poder y luego usara una etiqueta con nombre para otorgar su nombre a Shogot, es muy probable que se convirtiera en algo así como dios de la sangre Shogot. Incluso si hubiera un diablo de hielo en este mundo. Fanmo podría usar el mismo método, hacer que Steve consuma el diablo de hielo y luego otorgarle su nombre a Ashwe, convirtiéndola en la legendaria bruja de hielo. Si, esta es la verdadera forma de desbloquear el mundo de Chainshauman. Ahora, vender espadas parece débil en comparación, otorgar nombres directamente a un grupo de criaturas MC es el verdadero negocio. Por supuesto, el sexte bill no se puede utilizar, después de todo, Fanmo acaba de experimentar su peligro. Ni Shogot ni Ashwe son aptos para llevar este nombre. Pero Fanmo no solo tiene a este diablo a su disposición. No lo olvides. Tiene al diablo de la oscuridad en sus manos. Un. Fanmo miró a Shogot no muy lejos, luego a la espada oscura en su espacio de almacenamiento, una expresión pensativa apareció en su rostro. Oscuridad primordial Shogot. Se desconoce la verdadera forma del diablo de la oscuridad, posee una gran inmortalidad y es capaz de crear varios ataques en la oscuridad. Shogot no tiene una forma fija, además es extremadamente difícil de matar y su verdadera forma proviene de los mitos de Cthulhu, una criatura mitológica que los humanos apenas pueden tocar y cuyo contacto prolongado puede llevar a la locura. Pensándolo de esta manera. Parece que combinan bastante bien. De todos modos, incluso si no son compatibles, al menos es mejor que la fuente del deseo Shogot mencionada anteriormente, ¿verdad? Probemos y veamos. Fanmo se acarició la barbilla mientras pensaba, luego inmediatamente comenzó a prepararse, sacando la espada oscura de su espacio de almacenamiento, lista para devorar al diablo de la oscuridad. Después de todo, el diablo de la oscuridad es un diablo primitivo y comenzó a resistir tan pronto como fue liberado. Afortunadamente, Fanmo estaba bien preparado, clausolas fue insertado en el suelo y, con la ayuda de la Evatain, el oponente fue sometido de inmediato. Luego, Steve subió para empezar a devorar todos los conceptos del oponente. Después de varios minutos, el diablo de la oscuridad desapareció involuntariamente en el acto. Al ver esto, Fanmo inmediatamente sacó una etiqueta con el nombre y la presionó contra Shugot. Capítulo 389. Bueno, mirarías esto? Un demonio de piel oscura. En el momento en que Fanmo presionó la etiqueta con el nombre contra el cuerpo de Shugot. Fue como si el mundo entero se detuviera por un momento y luego el cuerpo de Shugot se volvió cada vez más profundo. Fanmo podía sentir vagamente que algo vasto y complejo estaba siendo extraído de la esencia del mundo e infundido por la fuerza en el cuerpo de Shugot, volviendo su forma negra como boca de lobo e indescriptible. Este era el miedo a la oscuridad. Compartido por todas las criaturas de este mundo. Bajo la influencia de las reglas del mundo, este miedo se materializó en un poder parecido a un cetro. Y ahora, Fanmo le quitó esta autoridad, que originalmente pertenecía al diablo de la oscuridad, y se la otorgó a su propio seguidor. Como demonio primitivo, el diablo de la oscuridad, coronado con el terror de los orígenes en el infierno, naturalmente poseía una autoridad mucho mayor que la del diablo sexual. Por esta razón, Shugot experimentó cambios trascendentales. Al principio, el pequeño Shugot convocado por Fanmo era simplemente un simple monstruo de Tulu con un cuerpo semi-transparente como gelatina congelada e innumerables globos oculares parpadeantes. Pero después de que Fanmo le alimentó con Chemical X, se transformó de su forma original en algo parecido a un simbionte, una pequeña mancha negra que rebota o un duende del carbón, con una textura gelatinosa, que rebota por todas partes y es muy educado. Pero ahora, después de haber sido dotado con la autoridad de las tinieblas. La apariencia de Shugot cambió una vez más, convirtiéndose en una existencia entre lo físico y lo conceptual. Parecía materia, pero también algo así como una sombra viviente o una oscuridad inmaterial, su superficie parecía devorar toda la luz, haciéndolo parecer como un agujero negro o una puerta de entrada a un abismo desconocido. Además, después de obtener la autoridad de las tinieblas. La forma de Shugot sufrió un cambio revolucionario. Anteriormente, debido a la alimentación indiscriminada, Shugot se había vuelto algo grande, por lo que Fangmo arrojó gran parte de su cuerpo al planeta para mordisquear al hombre con cicatrices por diversión. Shugot fue obediente, mordisqueó constantemente al hombre con cicatrices y su cuerpo se infló como un globo, convirtiéndose en una gran masa negra comparable a una locomotora. Pero después de obtener la autoridad de las tinieblas. Parecía que Shugot adquirió una nueva habilidad. Su cuerpo había trascendido el reino físico, convirtiéndose en una entidad conceptual similar a la oscuridad, y este concepto, podía apilarse y comprimirse. Así que ahora Shugot ya no estaba limitado por su tamaño. Podría dividir, fusionar, contraer o expandir libremente su cuerpo, e incluso superar las barreras del tiempo y el espacio para reclamar o transferir su cuerpo. Por ejemplo, Shugot dejó un pedazo de sí mismo tan pequeño como una uña en el planeta Ego. Luego podría usar esta pieza para transferirse por completo a Ego o conjurar esa pequeña pieza de la nada. Además, Shugot también puede crear varios dominios oscuros como Darkness Devil y, a diferencia de Darkness Devil, el poder de la oscuridad es sólo una de sus habilidades. Su esencia sigue siendo un monstruo sin forma, por lo que puede realizar incluso más trucos que el propio Darkness Devil. Por ejemplo, su inherente capacidad de mimetismo. Después de obtener el poder de la oscuridad, su capacidad de imitación obviamente se ha vuelto mucho más fuerte. Con sombras arremolinándose, rápidamente se transformó en una doncella occidental con cabello blanco y ojos plateados. Aunque su temperamento parecía algo torpe y lindo, su apariencia y figura eran realmente de primera. Fan Mo originalmente quería regañarlo por este comportamiento. Pero como todo el mundo sabe, todo el mundo tiene preferencia por el pelo blanco, lo que se puede ver en la configuración del personaje de Tian Santonglao. Una loli de pelo blanco, entonces, Fan Mo no dijo nada, aceptando tácitamente su forma de sirvienta de pelo blanco. Después de pensarlo un poco, Fan Mo incluso le dio un nombre. Un. Fan Mo miró a la torpe doncella de pelo blanco frente a él y dijo después de un momento de contemplación. De ahora en adelante, te llamarás Tekeli. Después de todo, Shogot es solo el nombre de una raza, y ya no es adecuado dirigirse a ti con ese nombre. Sí señor. Shogot, o mejor dicho, Tekeli, asintió. Pero para ser honesto, también eres muy lindo cuando eres una mascota. Fan Mo inconscientemente se acarició la barbilla, esta repentina transformación en sirvienta, no puedo simplemente ponerte en mi regazo para acariciarte. Uh, no es que no pueda acariciarte, es solo que la atmósfera parece haber cambiado. Volverse un poco extraño. ¿Quiere el maestro que me convierta en perro? Tekeli le dio la cabeza. No, ¿qué está pasando con este mundo de Chainshauman? ¿Por qué todos quieren convertirse en perros? ¿Pasa algo? Fan Mo dijo, tocándose la frente. ¿No podemos tener algo como gatos? ¿Has oído hablar alguna vez de Ludosh y Aoi? Al escuchar las palabras de Fan Mo, Tekeli también bajó la cabeza pensando. Luego, rápidamente, su cuerpo se transformó en una masa de sustancia negra derretida, y después de retorcerse en el suelo por un tiempo, lentamente se transformó en un pequeño gato negro de aspecto extraño. Obviamente, Tekeli no ha visto a Ludosh y a Aoi. Pero ella es realmente muy inteligente y siempre observa de cerca a Fan Mo, por lo que probablemente comprende bien las preferencias de Fan Mo. El pequeño gato negro es muy esponjoso y sus cuatro patas son muy cortas, lo que le da un aspecto adorable y rechoncho. Tiene dos ojos redondos y bulbosos, pero a diferencia de la mayoría de los gatos, sus pupilas no son verticales sino horizontales, algo parecidas a las de un pulpo, o quizás a las de una rana. Además, este pequeño gato negro tiene un pequeño sombrero de copa negro en la cabeza, lo que añade un aire de misterio y ternura a su apariencia. Un, esta apariencia es agradable. Al ver el nuevo aspecto de Tekeli, Fan Mo asintió con aprobación. Bien, te quedarás así de ahora en adelante. Está bien, maestro. El pequeño gato negro levantó su pata para lamerla, luego de repente extendió un pequeño tentáculo negro y le hizo un gesto de aprobación a Fan Mo. Punto punto punto. Al ver esto, Fan Mo movió el rabillo del ojo. ¿Realmente era un gato tentáculo, eh? Olvídalo, eso no es importante. Fan Mo respiró hondo. De todos modos, hemos probado todo lo necesario, dejemos este lugar por ahora. Sacudiendo la cabeza, Fan Mo salió directamente de la casa segura. Al ver esto, el pequeño gato negro Tekeli saltó directamente a la sombra de Fan Mo, como un pez que se zambulle en el agua, y se sumergió en la sombra de Fan Mo. La casa segura de Kishibe no estaba lejos de la villa, lo que significa que también estaba dentro de la ciudad de Tokio. Cuando Fan Mo salió de la casa segura y salió al mundo exterior, inmediatamente escuchó el ruido caótico de las explosiones, mezclado con gritos aterrorizados, y pudo ver algunas llamas no muy lejos. Fan Mo instintivamente miró el minimapa en la esquina superior derecha del campo de visión de Steve. Un grupo de avatares chibi familiares se estaban reuniendo a unas calles de él. Al mismo tiempo, vio un avatar de una mujer con dos cuernos y piel oscura, que se parecía mucho al maestro de Tolka de antes, excepto que su color de piel era muy oscuro, casi alcanzando al de Nick. ¿Hun? Al ver esto, Fan Mo quedó momentáneamente atónito y luego se echó a reír. Bueno, bueno, uno de piel oscura. Capítulo 390. Sierra de Llamas. Caminó hacia la dirección marcada en el minimapa. Fan Mo llegó rápidamente al campo de batalla, que era la calle no muy lejos de los grandes almacenes. Se podían ver títeres corriendo por todas partes cercanas y, por supuesto, había una gruesa capa de cadáveres de títeres en el suelo. No muy lejos se escucharon explosiones de varios tipos, lo que indicaba claramente que la batalla aún continuaba. Fan Mo aprovechó la oportunidad para mirar hacia adelante. Por casualidad vio a los miembros de la cuarta división especial. Actualmente estaban peleando con una criatura de aspecto extraño. Por el rostro, la criatura era de hecho la mujer a quien Tolka había llamado maestra, pero desde que había completado un trato con el demonio de la oscuridad, obteniendo una porción del poder oscuro, su cuerpo había comenzado a deformarse. Solía ser bastante guapa. Pero después de consumir la carne de la oscuridad, su cuerpo se había transformado en algo parecido a una figurilla del gran dios maligno. ¿Cómo debería describirse? En este momento, su cuerpo humano original había desaparecido, reemplazado por un monstruo formado por un conjunto caótico de innumerables partes de títeres, con dos cuernos de vaca en la cabeza y la boca abierta hasta las orejas, asemejándose a la mujer con la boca cortada. Lleno de dientes diminutos. Sus hombros estaban densamente llenos de más de una docena de brazos de marioneta, y su pecho caía con cuatro, no dos, como el de un diablo sanguijuela, y sus piernas estaban compuestas completamente por numerosos cráneos de marioneta. En resumen, toda la forma era lo más repugnante posible. A excepción de Sasori, el titiritero de Naruto, nadie más tendría el más mínimo interés en ella. Por supuesto, el aspecto más fatal fue que la deformidad no se limitaba solo a su cuerpo. De hecho, sus habilidades también se habían vuelto mucho más fuertes, como poder compartir el dolor con otros títeres y poder regenerarse a un ritmo acelerado en la oscuridad. Originalmente, el objetivo de Santa Claus era Máquima. Parece que Alemania ya había recibido información, conociendo una parte del plan de Máquima, indicando que se acercaba el día de la destrucción, y le pidió a Santa Claus que encontrara una manera de matarla. Pero Máquima no apareció en absoluto. Entonces, a Papá Noel no le quedó más remedio que enfrentarse a sus perros. Primero, que eran los integrantes de la cuarta división especial. Como el rey de los lamegotas. Deji nunca negociaría con Santa Claus, lo que llevaría a una confrontación directa. Hay que decir que después del entrenamiento especial de Fangno, la fuerza de los miembros de la cuarta división especial había mejorado significativamente. Si fuera solo Santa Claus, definitivamente la estarían dominando. Pero el problema ahora era, había demasiados títeres bajo su control. Este no era el caso en la historia original, pero ahora podría deberse a que los miembros de la cuarta división especial previamente habían mostrado una actuación demasiado fuerte, y aunque Santa Claus ya los había enviado al infierno, de alguna manera inexplicablemente regresaron. Al ver esto, Santa Claus se volvió aún más cautelosa y expandió continuamente su control sobre los títeres. No quedaban personas vivas en las calles. Corrió hacia los edificios cercanos, permitiendo que los títeres entraran y transformaran a todos los humanos escondidos en títeres. Esta zona es Tokio, una de las zonas más pobladas del lado japonés. Estos títeres se propagan como un virus y rápidamente forman un verdadero ejército. Bajo el implacable ataque ante inagotable ejército de títeres, la cuarta división especial estaba empezando a tener dificultades. No había forma de evitarlo. Incluso la energía de los demonios es limitada, y mucho menos que acababan de regresar de un viaje al infierno y no estaban en buenas condiciones mentales. Y Santa Claus era muy astuto, no entraba en combate directo con ellos sino que manipulaba continuamente a los títeres para atacarlos. Además, con la mejora del poder oscuro, estos títeres se volvieron mucho más problemáticos y no murieron incluso si les volaron la cabeza o les perforaron el corazón, como los títeres reales. Incluso se tomó el tiempo para convertir los cadáveres de Cosmo y Pingx y en marionetas, dejando incluso a Quan Xiyin capaz de actuar. Por esta razón, la cuarta división especial gradualmente se encontró en desventaja. Estaban completamente rodeados por una multitud de títeres. Sin embargo, Santa Claus no intentó matarlos directamente, sino que siguió usando los títeres para representar obras de teatro, como si estos títeres conservaran conciencia humana, gritando y llorando desesperadamente mientras cargaban contra los miembros de la división especial, intentando atormentar su voluntad. Esto no quiere decir que se volviera arrogante y quisiera torturar a todos por diversión como un gato jugando con un ratón. Ella simplemente quería utilizar a estas personas para enviarle un mensaje a Máquina. Sí, Santa Claus estaba cumpliendo su misión de principio a fin, que era matar a Máquina. Como el oponente parecía preocuparse mucho por Chainsauman, ella siguió atacando a Chainsauman para obligar al oponente a aparecer. Ahora, estaba algo preocupada de que Máquina ya hubiera aparecido. Después de todo, este grupo surgió misteriosamente del infierno, lo que probablemente significa que Máquina los había rescatado. Después de la muerte del refinado Títeretolka, Papá Noel perdió comunicación con el infierno, por lo que no supo qué pasó después. Si Máquina resultara gravemente herido por ir al infierno y no pudiera aparecer ahora, sería problemático. Jejeje, parece que estás al final de la cuerda. Con este pensamiento, Santa Claus habló deliberadamente a los miembros de la división especial frente a ella. Si ese es el caso, entonces convertiré a cada uno de ustedes en marionetas y luego los controlaré para matar a Máquina. Joder, qué persona más despreciable. Cuando el demonio de la violencia atacó a los títeres circundantes, no pudo evitar decir. ¿Qué debemos hacer todos? ¿Alguien tiene una buena idea? Podría intentarlo. El ángel diablo pensó por un momento y dijo. Acabo de absorber mucha vida de los títeres. Con un arma milenaria, tal vez podría lograr una muerte de un solo golpe. ¿En realidad? Deji estaba algo inseguro y preguntó. Ayakawa aquí y ese arquero simplemente mataron al oponente varias veces, pero ese tipo revivió cada vez. No podemos ganar. Este es el poder de las tinieblas. Mientras esté en la oscuridad, podrá revivir infinitamente. Power comenzó a ceder, o tal vez deberías simplemente huir conmigo. Ah, claro, claro. Coveni, llorando, aceptó apresuradamente. Mientras todos discutían, de repente una luz negra brilló y luego la figura de Fan Mo apareció frente a todos, sorprendiendo a todos, incluso Santa Claus, no muy lejos, frunció el ceño y inconscientemente miró hacia Fan Mo. Desde que mataron al refinado títeres tolca. Santa Claus no presenció la escena en la que Fan Mo derrotaba al diablo de la oscuridad. Honestamente, pensó que el equipo de guardia había sido aniquilado, ya que Tamaoki, Kusakabe, Yoshida Irofumi, Kishibe y Fan Mo estaban desaparecidos, y ahora solo los miembros de la división especial la detenían. Después de todo este entrenamiento, ¿cómo es que sigues tan débil? Tan pronto como apareció, Fan Mo comenzó a regañar a los miembros de la división especial. Estaban dándose palmaditas en el pecho, prometiéndome que podrían matar rápidamente a ese tipo de huevo sobrante, ¿y qué pasó? Te derrotaron. Nunca digas que fuiste entrenado por mí. No puedo darme el lujo de perder esa cara. ¿MMM? Después de escuchar la declaración de Fan Mo, Papá Noel, no muy lejos, también pareció desconcertado. ¿Fuiste tú quien los salvó? ¿Makima no hizo ningún movimiento? Fan Mo, sin embargo, la ignoró por completo, todavía burlándose de la gente de la división especial. Mírenlos, uno por uno, ya sea holgazaneando sin querer esforzarse, o demasiado asustados para actuar debido a las amenazas, y están los que tienen miedo. De convertirse en asesinos por matar muñecos. ¿No puedes simplemente tratarlos como un montón de muñecos inflables, no, como un montón de muñecos físicos? ¿Eh? Deji se quedó desconcertado. ¿Qué es eso? Supongo que es una especie de soporte de armadura agradable a la vista. Fan Mo inventó casualmente. Probablemente del tipo, que se puede usar para esconderse dentro de un traje de Kamen Rider, al igual que el traje, es un romance exclusivo de los hombres. Jeje, parece que me subestimaron. Al ver que Fan Mo la había ignorado, Santa Claus inmediatamente se burló y luego ordenó bruscamente. Mátenlo. Siguiendo su orden, las muñecas circundantes corrieron inmediatamente hacia Fan Mo. Como se mencionó anteriormente, los miembros de la división especial ya estaban rodeados por un ejército de muñecos. Anteriormente, Santa Claus se había estado conteniendo deliberadamente para atraer a Máquima, pero ahora, poniéndose serio, miles de muñecos soldados se abalanzaron hacia adelante, incluso pisoteándose unos a otros en su carrera. Normalmente, todo el mundo debería estar muy tenso en este momento. Pero por alguna razón, todos estaban tranquilos en ese momento y recé incluso miró a Santa Claus con lástima. Y luego, en el siguiente instante, Fan Mo movió. Levantó lentamente su pie derecho y luego lo golpeó contra el suelo. El suelo se onduló como la superficie del agua y luego, centrado alrededor de los miembros de la división especial, el suelo a su alrededor de repente comenzó a hundirse rápidamente, colapsando. Coches, farolas, escombros de construcción y esas muñecas. La onda siguió extendiéndose hacia afuera, y todo lo que pasó fue instantáneamente aplastado en un fino panqueque. Incluso los edificios circundantes se derrumbaron con un estruendo y las carreteras asfaltadas se hundieron a varios metros de profundidad, como si hubieran sido apisonadas miles de veces. En cuanto a esas muñecas, después de ser aplastadas vivas, sus cuerpos estallaron, sus vasos sanguíneos explotaron y sus huesos se rompieron, rociando plasma sanguíneo como insectos aplastados. Y estos miles de muñecos fueron aplastados en segundos, levantando instantáneamente una espesa e ilimitada niebla de sangre, sintiendo como si un río de sangre fluyera en reversa, cubriendo todo lo que estaba a la vista con un tono carmesí, el aire lleno de un olor sofocante y espeso de sangre. Incluso el mismísimo Papá Noel fue directamente aplastado en innumerables pedazos por esta inmensa fuerza. Sin embargo, después de todo, ella había obtenido el poder de la oscuridad, y en un abrir y cerrar de ojos, las piezas comenzaron a volver a ensamblar su cuerpo, pero en ese momento estaba realmente sorprendida. El oponente fue capaz de desatar un ataque tan aterrador, ¿qué diablos estaba pasando? Muy bien, la limpieza está completa. Después de lidiar con esta gran cantidad de muñecos, Fanmo también aplaudió. Ahora solo queda el jefe final, ustedes sortean para derrotarlo, solo estoy interesado en el hermano, en cuanto a la hermana, realmente no quiero hacer ningún movimiento. ¿Echar suertes? Los miembros de la división especial se miraron entre sí, aparentemente también un poco aturdidos. Antes de que llegara Fanmo, Santa Claus era un enemigo formidable, siempre reprimiendo a nuestro lado en la batalla. Pero una vez que llegó Fanmo, ¿por qué sintió que el oponente se había convertido en un bebé experimentado? Yo iré entonces. Ayakawa aquí dio un paso adelante. Antes de derrotar algún débil, debo acumular la mayor experiencia de combate posible, así que déjame esta oportunidad a mí. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, de repente se tambaleó y cayó al suelo, incapaz de mantenerse firme. Mírate, con esa mirada de deficiencia renal, ¿usaste demasiado chakra, no? Fanmo miró a Ayakawa aquí e inmediatamente reaccionó. No desperdicies chakra solo porque puedes transformarte en una bestia con cola. No tienes el linaje del clan Uzumaki. Son solo hemorroides, ¿sabes? El chakra es limitado. Entonces lo haré. Antes de que Ayakawa aquí pudiera explicar algo, Dengi repentinamente saltó. Este tipo se ha estado burlando de mí todo el tiempo, no puedo soportarlo, la veré muerta inmediatamente. ¿Tú? Fanmo miró a Dengi y luego sacudió la cabeza. No, ella tiene una resistencia física demasiado alta después de comer la carne de la oscuridad, a cerrarla no funcionará, a menos que la quemes, de lo contrario siempre podrá revivir. Pero tengo muchas ganas de matarla. Dengi dijo inmediatamente. Hermano Fanmo, eres mucho más inteligente que yo, piensa en una manera para mí. HMM, hay una manera. Fanmo se acarició la barbilla. ¿Qué es? Dengi inmediatamente preguntó con curiosidad. Mientras pueda verla, todo vale. Entonces. Dijo Fanmo, levantando repentinamente su puño hacia Dengi con una mirada traviesa. Usa una sierra de fuego con ella. ¿Eso puede derribarla? Dengi estaba algo confundido. Aunque no entiendo, mientras pueda derrotarla, eso es lo único que importa. Tengan la seguridad de que, aunque una chica automata no puede quedar embarazada, definitivamente puede resultar herida. Al escuchar esto, Fanmo inmediatamente se echó a reír. Sin embargo, rápidamente puso cara seria, levantó una mano en el aire y apuntó a Dengi. Entonces, mi llama no se apagará hasta que haya convertido a su objetivo en cenizas. ¿Eh? Dengi se sorprendió al oír esto. Pero en el momento de su estupor, Fanmo ya había activado su anillo de arcanos. El anillo en su mano brilló en rojo y una ráfaga de llamas se disparó hacia Dengi, envolviéndolo por completo. Ay. Hot hot hot. Dengi instintivamente intentó apagar la llama, pero mientras miraba la hoja de sierra que ardía en su mano, de repente se quedó paralizado. ¿Eh? ¿Es esta, la llamada sierra de llamas? El hermano sante ha mejorado, adelante. Al ver esto, Fanmo le dio una palmada en el hombro a Dengi. Úselo contra Santa Claus. Entonces, esta llamada sierra de llama, me estoy convirtiendo en leña. Dengi pareció darse cuenta e inmediatamente cargó hacia Santa Claus. Fantástico. Creo que lo he entendido todo. ¿Qué? Papá Noel acababa de levantarse cuando vio una criatura de fuego cargando hacia ella, lo que la hizo congelarse de desconcierto. ¿No es este el tipo de la motosierra? ¿Por qué está en llamas? Sin embargo, antes de que pudiera entenderlo, Dengi ya había atacado. Hot hot hot. Mientras gritaba, Dengi blandió ferozmente las dos hojas de sierra hacia el cuerpo de Santa Claus. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. También a los miembros del Rango Humilde Plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium? Jaime López, Overgranados, Yamil Beliz, el Nana 4K, y Argentina RG4. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del Rango Soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.